Por último, última de esta sección, Juan Carlos Toribio, un publicitario que ha trabajado toda su vida para la comunicación y que pone a servicio su experiencia en comunicación para ayudar a aquellos que están sufriendo soledad no deseada, que ya la sufrían antes de este virus, imaginaros ahora y luego después también. Juan Carlos, tienes la palabra. Abre el micrófono, vuelve a empezar. Abre el micrófono, Juan Carlos, tienes la palabra. Perdón, buenas tardes, gracias. La soledad no es un tema amable, fácil y divertido. A mucha gente resulta avergonzante, algunas veces te resulta incómodo, a muchas personas le da miedo. Ni siquiera es un tema inspirador, salvo para crear maravillosas obras como esta que luego nos acompañan en el confinamiento y pasan a formar parte de nuestro patrimonio cultural compartido. La soledad para la ciencia incrementa en un 30% el riesgo de morir y es el detonante de enfermedades muy graves como la demencia, la depresión o los ataques cardíacos. La soledad no deseada y el aislamiento ya tenían un coste económico y en vidas inaceptable e insostenible antes de la actual crisis. Hablan es el lugar donde todo el mundo encontrará siempre alguien con quien hablar. Una plataforma gratuita que facilitará a las personas la posibilidad de contactar y comunicarse con personas afines aunque no pertenezcan a su entorno personal o profesional. De ellas recibirán atención personalizada para combatir la soledad no deseada si es que la sufren, pero también para resolver problemas personales de todo tipo, aprender o divertirse sencillamente hablando. ¿Cuál es el factor diferencial de Hablan? ¿En qué se diferencia de otras plataformas o recursos de comunicación? Hablan empodera a las personas, les permite autogestionar el problema al que se enfrentan, en este caso la soledad no deseada. ¿Qué es lo que permite hacer Hablan? Establecer relaciones significativas, duraderas y de calidad, independientemente de las condiciones, circunstancias personales o lugar de residencia. Estamos desarrollando Hablan para ponerlo al servicio de todas las organizaciones que llevan años trabajando con los colectivos vulnerables a la soledad no deseada y al aislamiento. En España, esas organizaciones son Amics de la Yengrán, Amigos de los Mayores, Fundación Splay, Fundación ONCE, Federación FLGTB, Cruz Roja, Fundación Matia, por citar solo algunas, con varias de ellas tenemos relación y nos están ayudando, estamos colaborando en el desarrollo de la plataforma. Hablan se integrará en el desarrollo de su servicio asistencial y del servicio de voluntariado presencial que estas organizaciones vienen desempeñando desde hace años y ahora con más dificultades dadas las circunstancias. En Frena la Curva estamos buscando apoyo, apoyo para acelerar el desarrollo de la plataforma y su lanzamiento para ponerlo al servicio de estas organizaciones que he mencionado, pero también de todas las administraciones que sabemos que son sensibles al problema de la soledad no deseada y el aislamiento, como es el caso del Gobierno de Aragón. Y nada más, vuelvo a García Márquez para invitaros a ayudarnos a poner un punto final o quizá mejor a escribir un final feliz para tantas historias reales de soledad no deseada y aislamiento que sufren millones de personas en todo el mundo. El distanciamiento social, esa terrible expresión que hemos conocido y que ha entrado en nuestras vidas para quedarse lamentablemente, frente al distanciamiento social, hablan, el lugar donde todo el mundo encontrará siempre alguien con quien hablar. Muchas gracias, Juan Carlos. Esa ha sido la presentación número 10 de las 10 que se han seleccionado dentro de Reto de Sacios Comunes, prototipos para el día después.